El día de ayer en Comisión Tercera fueron aprobados dos proyectos de data envergadura para nuestro municipio. Uno de ellos es la deuda histórica que tiene el municipio en muchos años, es nuestra planta de tratamiento, la inversión en la optimización de la planta de tratamiento. El segundo proyecto es la avenida que comunica, la avenida Campo Serrano con la avenida Puerto Mosquito. Y estos dos proyectos tienen un monto cercano de 17 mil millones de pesos. Este rubro fue aprobado en comisión o estas facultades para el alcalde municipal que pueda tener unos proyectos de impacto para el municipio. Si hablamos de la optimización, este proyecto permite ampliar nuestra capacidad de tratamiento de 340 litros a 480 litros por segundo. O sea que estamos diciendo que en tiempos de invierno cuando tenemos un caudal suficiente en nuestra quebrada Buturama, vamos a tener una mayor capacidad de tratamiento en nuestra planta. Para así tener nuestro preciado líquido potable en nuestras viviendas. Con la avenida podemos decir que vamos a comunicar el centro del municipio con el suroccidente de nuestra ciudad. Esto nos permite un flujo de tránsito más eficiente y en menor tiempo poder estar en nuestro centro y disfrutar e interconectar nuestras partes lejanas del municipio, hacerlas más cercanas y así comunicar el tráfico y mejorar nuestra movilidad en el municipio de Aguachica.